Hasta que podamos abrazarnos, de Eoin McLovin y Polly Tumbal. Erizo y Tortuga eran muy buenos amigos. Y querían darse un abrazo muy muy grande. Pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo Búho. Hay muchas maneras de mostrarle a alguien que le quieres. Erizo probó con un saludo. Eso hizo que Tortuga sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Eso hizo reír a Erizo. Erizo escribió una carta. Y Tortuga le contestó con otra. Y cuando Tortuga se puso a bailar, Erizo bailó como ella. Erizo envió un beso volando por el aire. Tortuga lo vio, lo atrapó y se lo guardó. Y le envió tres besos de vuelta. Tortuga cantó una canción. Erizo tocó para acompañarla. Tortuga lo vio, lo atrapó y lo atrapó. Y luego, los dos hicieron el mismo dibujo. Para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía. Y cuando brillaba el sol. No se podían tocar. No se podían abrazar. Pero los dos sabían que se querían. Este cuento es muy apropiado para la época en que vivimos de pandemia. Donde todos queremos abrazarnos, dando la mano, besarnos. Pero no podemos hacerlo. Espero que les haya gustado. Bye. Bye.